bienvenidos amigos esto es de viajes con erika raven estamos en legoland que está entre tampa y orlando luego les explico bien cómo ubicar cómo llegar acá pero vamos a pasar un día excelente porque todo lo que está acá adentro está formado por legos vengan porque está todo lleno de colores y marco y supongo que va hacia arriba espero que no dé tantas vueltas bueno estamos comenzando por lo menos ya sabemos que no necesitamos el cinturón así que va a ser algo suave que no necesitamos tener fuerza en el estómago para aguantarlo acá vamos a descansar mientras volvemos a bajar a ver si nos da tiempo a ver alguna otra cosa más en el de colán y acá se ve bastante tranquilo dando vueltas suave todo el parque que es bien agradable para venir con toda la familia y el clima está estupendo así que no hay mucho calor nos cansamos tampoco hay mucho frío podemos estar sin abrigo bueno el beneficio de tener paspas de repente tienes que pagar un poco de más pero no tienes que hacer las calzonas colas en estos momentos hay buena temperatura pero normalmente en florida hay calor y sol te desgastas y sudas pero bueno ya vamos a comenzar manténgase ahí para que vean esta divertida vuelta en el roller coaster una campaña rusa del legoland amor ¡Gracias! Bueno, está ya comprobado que nuestro estómago está ya pasado de años. Ya nos afecta, un poquito de montaña rusa, ya nos está afectando muchísimo. Ya es hora de ir a comer aquí en Legoland, pero antes de ir a comer una pizza deliciosa, paramos y vimos la NASA que va a despegar la nave de Lego. Tenemos la cuenta regresiva, vean para que vean, 4.32 minutos para que esa nave despegue. No tengo ni idea cómo va a despegar, si de verdad va a despegar o va a ser el simulacro con el humo. Pero vamos a esperarlo porque hay muchas cosas más de todas las ciudades de los Estados Unidos acá en Legoland. ¡Buenísimo! Faltan 12 segundos para que la nave estén escuchando. ¿Qué va a pasar? ¡Se está saliendo el humo! Vamos a decirlo! Estamos en una cascada bellísima que está en Legoland, pero si ven allá bien lejos hay unos conejitos grises bellísimos de Lego, que se ven muy bien contrastando lo que es la parte real de la cascada de las piedras y el agua y si ven allá hay unas focas también de Lego, muy bien hecho. Esta parte en Legoland se llama Imagination y estoy justo acá enfrente de Albert Einstein, hecho en Lego, esto está buenísimo. Mira, esto es el bigote de Albert Einstein. Si que esta parte tiene el buen nombre puesto, Imagination. Bueno, me acabo de encontrar con algo que es lo que yo quiero este año. Me voy a morir. Es la super camioneta Ford Nueva de Lego. Ven a ver por acá. Acompáñenme. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y supongo que tiene todos los animales de Lego. Me voy a intentar ver esto. ¿Vengan a ver esto? Estos son los hermosos Chips Safari. O bueno, sí. Sí, son chips. Safari están todos vestidos de cebra. Aquí vamos a ver las cebras. Unos tigres o leones. Creo que las plantas de Lego están en otra parte. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, estamos aquí en el Lost Kingdom Adventure. Buenísimo, la primera vuelta que vamos a hacer en Legoland. Estamos súper emocionados porque todo lo que estamos viendo es de Lego. Y estamos felices. Los niños están acá de verdad que emocionados. Vamos a meternos en un carro que va dentro y vamos a jugar con los lasers, unas pistolas, a agarrar puntos. Bueno, vamos a verlo y luego les cuento de qué es esto que vamos aquí a estar en esta nueva aventura de Legoland. Nos van a permitir entrar en la cámara a este nuevo carro. Todas las chicas que ven el significado de su nombre acá de Lego. Buenísimo, luego se lo desea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! todos los días aquí en la Liga Lampes, en Florida. Un beso, hermano. Acérquense, porque este muñeco de Lego habla. Escuchen bien. Pizza. Pizza, que si quieres de pepperoni o de queso. En este restaurante tienes todo. No he conocido a mi madre. Eso es un raro. No hay niña como el que he encontrado un día. Bueno, y estamos aquí reportando para Legola. Este es un camarógrafo de Lego. Y esta es una periodista con su... Yo creo que el canal también se llama Lego Channel. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en Legoland Florida. La pasamos súper bien. Será hasta el próximo viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!